Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Yo estoy diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí No se me espera, levanta paso Solo para tener que platicar En esta vida todo se paga Y de esas cosas sin deacordar Yo soy muy libre viviendo en Texas Con los quereres voy a brindar Porque me gustan tres mujeres Y si es posible dos o tres más Y de esas cosas sin deacordar Y de esas cosas sin deacordar Y de esas cosas sin deacordar Solo para tener que platicar En esta vida todo se paga Y de esas cosas sin deacordar Hasta ahí quedó este punto Tema 100% Norteñí